A continuación vamos a mostraros las prestaciones y todas las hadas que contiene la gran C4P Sturer. A destacar que muchos de los comandos los vamos a encontrar en el volante o bien en la pantalla táctil con sus seis aplicaciones, climatizador, navegador y media y música. Y en el alto extremo tenemos las funciones del coche, el Mirror Link, Apple CarPlay o Android Auto y el Bluetooth en manos libres. Vamos a empezar por la pantalla superior. En este caso la parte de la izquierda, la que veis aquí, es innegociable, siempre será de esta manera. Pero la parte derecha la podemos cambiar. ¿Cómo? Lo accedemos desde el volante. Desde la función de mode tenemos una ruedecita que la podemos ir moviendo y como podéis ver ya salen diferentes opciones. Vamos a poner los cuadrantes, tendremos un cuenta de revoluciones de la parte derecha y la parte izquierda el ordenador a bordo. Si continuamos moviendo, lo reduciremos a la mínima expresión. El personal lo vamos a dejar de momento. Nos vamos a ir a la navegación. Y a la conducción. En todo caso, he dejado el personal para el final porque como podéis ver, si yo clico en el personal, ahora mismo no aparece nada y es porque no lo tengo arreglado. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a los ajustes de la pantalla táctil que están aquí arriba. Dirigimos a opciones y personalización del combinado. Y aquí nos va a permitir poder poner en la pantalla superior aquello que desearamos. En este caso, yo lo haría de la siguiente manera. Colocaría un cuenta de revoluciones y la información del ordenador a bordo. Colocaría un cuenta de revoluciones y la información del ordenador a bordo.